Pescadores artesanales de la Unión buscan el apoyo en autoridades gubernamentales por robo de redes y equipo de pesca por la Marina Nicaragüense. Lo que estamos viendo es que del territorio nicaragüense las autoridades de la zona marítima se están metiendo a nuestro país a robarle las redes prácticamente a los pescadores artesanales de la zona. Hay muchas quejas de eso, incluso nosotros, la cooperativa Ostreo Las Tunas, fuimos víctimas de eso. Perdimos prácticamente alrededor de 10 redes, número 18, la cual fue imposible recuperarlas porque pedían una cantidad de 3.500 dólares. Entonces, exhortar a nuestro gobierno, señor presidente de la República, Salvador Sánchez Herén, que la mano de él se vea un poquito más dura con las autoridades a quien competen, ya que nosotros estamos siendo atropellados por estas personas y quisiéramos ver que nuestras autoridades también de nuestro país apoyen al sector pesca ya que nosotros somos un sector bastante productivo y prácticamente a nosotros al robarnos unas redes prácticamente lo que son las autoridades de Nicaragua estamos perdiendo prácticamente la evaluación de las redes que nos llevan. Estamos hablando de entre los 4.000 a 5.000 dólares. De esta forma, ellos demandan y buscan ayuda para que no se sigan dando este tipo de hechos. Así nos brinda la información el presidente de los pescadores artesanales de la Unión. Pues estar preso uno ya a estas alturas y a veces son pescadores que trabajan con patrones y el patrón cuando le agarra a un pescador allá a veces ni la multa quiere ir a pagar. Eso es lo difícil para nosotros. Es así como los pescadores demandan la ayuda de las autoridades correspondientes dentro de este hecho que se dan en aguas salvadoreñas desde el pasado agosto.